No temo todo por perdido, aún no llegó la sangre al río Imagina un final distinto a lo demás Seremos lo que siempre fuimos Honestos en nuestro delirio de querer alcanzar Estrellas en el aire Di si aún nos queda una razón Si como a mí aún te queda ese dolor Si no te vas Te hago un sitio en este corazón hambriento Tengo una vida para amar Si no te vas Tengo tarde este domingo y mil inviernos Eterno Si quieres pasa adentro Nos vemos todo por perdido Mientras que de vida no un latido y un beso que nos salve Y como antes Si aún nos queda una razón Si como a mí aún te queda ese dolor Si no te vas Si no te vas Te hago un sitio en este corazón hambriento Tengo una vida para amar Si no te vas Tengo tarde este domingo y mil inviernos Eterno Para el mundo si no te vas Para verte despertar Y mirarnos a la cara Tú y yo Quedamos Quemaremos Quemaremos la soledad Con la llama de este incendio Si no te vas Te hago un sitio en este corazón hambriento Yo tengo una vida para amar Si no te vas Tengo tarde este domingo y mil inviernos Eterno Si no te vas 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 Tengo tarde este domingo y mil inviernos Eterno Si quieres, vas adentro Si quieres, vas adentro Si quieres, vas adentro